Hoy es jueves 9 de noviembre de 2003, estamos en los servicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, contándoles cómo va el río Cañalejo, cómo va a estar la quebrada. Estamos en el límite entre las comunas 19 y 20, acá en el sur occidente de la ciudad de Cali, y como hay costumbre, haciendo el ejercicio, demostrar un poco el canal de agua de la quebrada de Aguarrus, el tanque semnador y el río Cañalejo. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2003, en esta tarde con una temperatura de 28 grados centígrados y con amenaza de lluvia para las próximas horas. El pez grande apenas lo vio, se escondió, y así está pues ese tanque semnador de la quebrada de Aguarrus. A estas horas de la tarde, este jueves 9 de noviembre de 2003, los invitamos para el TAE, el taller de danzas indígenas en la Loma de la Inidante y la Loma de la Cruz, hoy jueves 9 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Seguimos pues en este ejercicio de mostrar un poco la quebrada de Aguarrus, y saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Borillo Bualtán. Putrefato, malos olores, la rejilla está despejada, los residuos por la lluvia, el fin de semana pasaron directamente al río Cañalejo y estos son los que se acumularon aquí en el tanque semnador de la quebrada de Aguarrus. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2003, con una temperatura de 28 grados centígrados, ese es el canal de aguas de la quebrada Guarrus, una de las 7 quebradas de la comuna 20 de Santiago de Cali.